Y rápidamente lo prometido, nos vamos a ver, Nají, el seleccionado argentino frente al local, Suiza, el pedido expreso de Germán Lerche. Un minuto de silencio, jefe de la delegación argentina. El recuerdo de la selección argentina con un brazalete negro y también, por supuesto que se adhirió la de Suiza y todo el estadio por la tragedia de Once, ¿no? Después, pinceladas de Messi y contundencia de Messi a la hora de definir. Porque mostró poco la selección, no hay que confundirse. Tuvo buenas oportunidades, más en el primero que anotó una vez, que en el complemento. Esta es la pared, con el Kun Agüero, taco y gol de Messi. Ya cuando arrancó en diagonal sobre la derecha, sabemos lo que significa el 10 del Barcelona. Allí está, a un costado, por abajo, entre las piernas del defensor. 1 a 0. ¿Pudo aumentar? Claro que sí. Sí, pero con un juego realmente por debajo y siempre en los pies de Messi. Digo porque si un seleccionado estamos formándolo alrededor de Messi, no tiene que ser Messi dependiente. Hay que formar un equipo para Messi. Lo de la defensa mucho mejor, con Garay, con Zabaleta de 3. Llegó mejor a lo que se vio en las últimas veces. Sin embargo, un descuido fue el gol de Jaquín. Este hombre, que salió campeón con el sub-17 de Suiza, campeón del mundo. Se dicen que en definitiva va a ser el Messi europeo. Ese descuido le valió un gol. Minuto 42 y medio. Tiene que resolverlo el 10. Y el 10 aparece. Esta vez, de izquierda a derecha. Y el toque sutil, cruzado. ¿Falta dentro del área? Clarísima. Sí. Para que desde los 12 pasos ya con Iguain en campo se cierre el partido. 3 a 1. La Argentina demostró un poder ofensivo superlativo en los pies de su mejor jugador, Lionel Messi. Y por supuesto, algo de orden, mucho más orden en la defensa. Y por supuesto, algo de orden, mucho más orden en la defensa. Libro